Ok chicos, bueno, vamos a hacer un video rápido de un retiro de cómo retiramos en Genesis Miner Lo primero que debes tener acá en tu balance, un poco más de 12ES, que es el token nativo dentro de la plataforma Lo segundo que acá hay información, debes haber agregado en método de retiro tu dirección de TRC20 Antes, acá dirección y un capture y le das enviar Luego que ya vea que esté verificado, a lo tercero nos vamos acá donde dice transacciones Acá donde dice presentación y acá colocamos el monto que vamos a vender, que es el mínimo, es 10ES Colocamos la red, que es la red de TRC20 y retirada inmediata Listo, dice que ya se aprobó, vamos a esperar a ver cuánto tiempo se tarda en llegar a nuestra billetera Si puedes ver, ya vamos a actualizar, ya fue descontado de nuestro balance y solo esperemos que nos pague Vamos acá donde dice transacciones, acá donde dice registro de retirada Y acá pueden ver, hay una retirada el día de hoy, solo vamos a esperar que se pague Listo, ya llegó el pago de Genesis Miner, 9 dólares con 70, llegó en total de los 10ES que retiramos Ahora chicos, para recordarles que siempre es importante que den saldo positivo en su cuenta Porque cada vez que ustedes van a alquilar una máquina, deben tener saldo por lo menos un ES Para cuando se vengan acá a minería, puedan cada vez que pasen los 5 días comprar y alquilar Así que chicos, hasta el momento Genesis Miner si está pagando, bendiciones y éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!